Otros temas, porque en plena confusión por la ola de saqueos en Lima y al interior del país, pues una banda robó una camioneta y dejó en la unidad de cuidados intensivos a su conductor. Horas antes de decretarse el estado de emergencia, la policía los detuvo en el instante que desmantelaban la unidad y halló en su poder un sofisticado bloqueador de GPS. ¿Qué es lo que hacían con este bloqueador? Pues se lo va a contar en el siguiente reportaje Juan Carlos Alcántara. Haciendo uso acá de forma simultánea de estos delincuentes, al parecer de un bloqueador acá moderno. Bloqueador de GPS, nos ha sorprendido porque es un modelo que no habíamos visto. Por la información que da acá el GPS, en este inmueble, una vez estando en este inmueble, se logró a la intervención en este inmueble acá a ingresar al inmueble en flagrancia delictiva. La buena noticia, un bien se recuperó en tiempo récord. La mala agobia a sus propietarios. Quien conducía el vehículo robado fue herido de bala y su situación pasó de estable a crítica. Hoy está en cuidados intensivos. Fue herido por arma de fuego a la altura del abdomen. Producto de la intervención, acá contamos con dos detenidos. Este es el que mata la señal. Un bloqueador de esas características debe estar entre 3.000 y 4.000 dólares. Mientras los conflictos políticos acaparan nuestra atención, un pequeño y peligroso enemigo ya ronda por nuestras calles. La policía lo halló esta semana en la zona más alejada de Comas, un sofisticado bloqueador de GPS que sorprende a los agentes por sus características y que obstaculiza todo tipo de comunicación que esté a su alcance. Por la información que da acá el GPS, en este inmueble, una vez estando en este inmueble, se logró a la intervención en este inmueble acá, a ingresar al inmueble en flagrancia delictiva, procediendo acá a intervenir acá al vehículo de placa Bolivia-Ucrania, xilófono 188. Abril 5, madrugada de martes, a minutos del sorpresivo estado de inmovilización en Lima y Callao, esto ocurría en Comas. Este inmueble convertido en sala de operaciones servía para desmantelar camionetas. Cayeron dos sujetos con autopartes en las manos. Uno de ellos es identificado como León Velasco Víctor Isaac, de 58 años, con DNI 08599666. Y así mismo acá el sujeto identificado como Jean Carlos Veraste y de la Cruz de 36 años. Por la presunta comisión del delito contra el patrimonio, robo agravado de un vehículo mayor. A simple vista, al parecer, se estarían procediendo acá al desmantelamiento, descuartizamiento del mismo vehículo. Esta vez cuatro manos y dos cerebros entrenados para delinquir no fueron suficientes. Algo les ayudó a pasar desapercibidos luego de apretar el gatillo, que levantó las sospechas entre los agentes de la DIPROVE. Salieron de la zona, se fueron con dirección a Comas, a la altura de la balanza, en el pueblo joven Carmen Alto, en Comas. Donde ya tenían ellos dispuestos un lugar donde podrían, entre comillas, trabajar libremente para ubicar el dispositivo GPS del carro y poder liberarse de cualquier problema para ellos. Y al ver este vehículo, que las características más o menos no corresponden al lugar de la intervención. Ese fue que llamó la atención. Y llamó la atención, intervinieron y encontraron efectivamente que ya estaban desarmando el tablero, el tablero del vehículo, para ubicar. Eso es lo primero que ellos hacen, para ubicar el dispositivo GPS. El dispositivo del que hace referencia es este aparato, 8 centímetros de largo, grosor de celular, forma de memoria externa y una antena inofensiva a la vista, pero más poderosa que sus anteriores versiones. Tan exclusivo es este nuevo bloqueador de GPS, que ni siquiera está disponible en el mercado negro. Haciendo uso acá, de forma simultánea, estos delincuentes, al parecer de un bloqueador acá moderno, como se puede apreciar. Un dispositivo portátil, tal cual un celular. Ellos lo tienen ahí ya cuando van a cometer el ilícito, lo tienen prendido, se suben al carro y se bloqueó cualquier señal de GPS, señal de teléfono, señal de Wi-Fi, cualquier tipo de señal para algún dispositivo portátil. En la denuncia policial asentada, esa madrugada se indica que los sujetos aprovecharon que Félix Elasio Chávez Caballero abriera la puerta de una cochera, cuando desconocidos, provistos con armas de fuego, robaron el vehículo y lo hirieron. Elasio es esposo de la propietaria y le ocasionaron lesiones en el cuerpo. Tras apoderarse de la unidad, este moderno bloqueador de GPS hizo el resto. Bloqueador de GPS, que nos ha sorprendido porque es un modelo que no habíamos visto. Normalmente los bloqueadores GPS son de un tamaño un poco más grande y tienen una cierta cantidad de antenas. Mientras más antenas tiene, es más potente para bloquear la señal por un espacio más grande. La detención en Fraganti es una buena señal, pero nada garantiza que estos sujetos no vuelvan a las calles. Si la fiscalía quiere pruebas, hay insuficientes. Mientras los sujetos eran intervenidos, la DIPROVE halló el GPS de esta camioneta, estaba sumergido en agua. Los sujetos que aprovecharon la confusión de saqueos e inmovilización no son nuevos, sabían desmantelar vehículos. Uno de ellos tiene historial en su contra. Este video con el momento del asalto a un policía semanas atrás, a bordo del mismo modelo de vehículo, sumaría al fail de esta banda. Tiene antecedentes por hurto, hurto agravado y también por tráfico de drogas, posesión de drogas de hace algunos años. Y también es reconocido plenamente por un efectivo policial que fue asaltado bajo la misma modalidad y que lo reconoce físicamente, o sea, lo reconoce al 100% que él es la persona que lo agredió con un arma para despojarlo de su vehículo. Podría ser para el tema de la clonación de vehículos, que hoy en día está muy de moda. Si quiere el dueño, sabe que se están sacando un duplicado a su placa. Entonces, ubica un carro de similares características, le ponen la placa de este vehículo y están circulando en la ciudad o en diferentes ciudades del país dos vehículos con la misma placa. La misma modalidad, la de placa clonada, es la llave para salir del país y ocultarlo en ciudades fronterizas. Un vehículo con estas especificaciones o modelos similares, afirma, no levantan sospechas y bien podrían servir como aliados en el raqueteo. En muchos casos vemos de personas que de repente están conversando, se paran, se estacionan a contestar una llamada y están en un parque o de repente una pareja de enamorados se estacionan a conversar y permanecen en el vehículo. O incluso cuando van a ingresar a su cochera, se estacionan y bajan para abrir la cochera e ingresar. Entonces, esos son los lugares donde uno debe estar más alerta. La DIPROVE desde su trinchera pide que la Fiscalía del Callao coordine con su par del Cono Norte para que sujetos como estos, por falta de denuncias y evidencias, vuelvan a las calles a hacer lo que mejor saben, robar a toda costa. La víctima que recibió un disparo en el abdomen ve su salud resquebrajada. Hoy está en UCI en un hospital.